Bueno, quieres preparar esto para que cuando vaya a cura tenga las mismas midas. Hay que pensar que los dos programas son diferentes, dan diferentes medidas y entonces aquí en Blender lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, primero, antes que nada, voy a borrar todo. Me refiero a todo. Cámaras, luces y objeto. Al más C, el pivote al centro. Bueno, entonces, un segundo que voy a activar esto. Vale, creo que está bien. Entonces, para las medidas nos vamos aquí a escena, unidades, métrico. En metros cambiamos a centímetros porque normalmente nuestra placa como máximo tendrá 20 centímetros. Y lo que hay que cambiar es la unidad de escala. Esto sería una división por mil, o sea, 0.001. 0.001. Bien. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en vista, normalmente aquí vienen unas midas que son muy pequeñas. Esto lo tendríamos que subir. Lo voy a poner en 10.000. Sin punto, ¿eh? O sea, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y si tuvieras cámara, pues también sería buscar la cámara y hacer lo mismo. Voy a poner una cámara de momento para que se vea cómo se hace. Sería... A ver si no en cuenta. La cámara sería aquí en esta parte y lo mismo. 0.01 y aquí 10.000 sin punto. ¿Vale? Y quito la cámara. Vale. Ahora vamos a por el objeto. Añadimos un cubo. Add mes cube. Normalmente estos son una medida... ¿Qué ha pasado aquí? Los tamaños estos se ven fatal. Bueno, lo que íbamos diciendo. Para ver las medidas del objeto sería modo edición. Aquí en esta parte que vean los lados. Y nos pone que tiene 200 centímetros. Esto no puede ser. 200 centímetros. Vamos a decirle que tenga... A ver... ¿Cómo lo vamos a hacer esto? 3... Por 3... Por 5. Y tendríamos este cubo alargado. 3 centímetros. 3 centímetros. 5 de altos. He escalado en modo objeto y entonces se ha perdido la escala. Para eso hay que hacer control A y aplicar la escala. ¿Vale? O todas las transformaciones o rotación y escala nada más. En este caso la escala. Si la escala tiene que estar a 1. Este sería la medida en centímetros. Que hemos visto aquí. Que lo ponemos aquí en centímetros. Y como digo, el valor este de aquí tiene que estar 0.001. Bien. Ahora vamos a exportar. Sería file export stl. Esto hay que dejarlo tal como está. Porque si lo marcamos lo que haremos sería confundir al archivo de salida. Se deja 1 y eso sin marcar. Le decimos que... Bueno, le ponemos un nombre. A la carpeta donde queramos. Vamos a ponerle 222. Y ya tenemos este objeto. Hemos dicho 3, 3, 5. ¿Vale? Vamos ahora al cura. Y vamos a importar el objeto. A ver si mide 2 centímetros por 3... No, 3 por 3 y por 5 centímetros. Que en el cura además encima está en milímetros. Que serán archivo abrir. 2, 2, 2. Aquí viene en milímetros. Y ahora sería 100 por 100. 30 milímetros. Que son 3 centímetros por 3 centímetros por 5. O sea, esto es lo correcto. Como digo, lo repito. Escena. Para ver en pantalla podemos verlo en metros. Pero entonces veríamos esta sin 0.5 metros. Esto es un poco lioso. Y por eso lo mejor es ponerlo directamente en centímetros. Y aquí como digo, 0.001. ¿Vale? Y así te va a funcionar siempre. Ten en cuenta que no es lo normal. También se puede hacer otra cosa. Sería... Para que no se líe voy a abrir un blend nuevo. Tendrías una opción de escalarlo a la hora de exportar. Por ejemplo, este objeto lo podemos hacer en escena, unidades, decirle que sea none o sea nada. Letra n, item, y tenemos dos unidades. Por dos unidades, por dos unidades. Vamos a hacer ese x. Vamos a alargarlo. Cada vez que escalamos en objeto hay que hacer control a y escala. Esto tiene que estar siempre a 1. Y entonces esto pierde todos los valores de aquí, de escala. Solamente tiene un valor relativo, que puede ser cualquier cosa. Esto sería 4.60 por 2 por 2. Y esto sería... A ver, vamos a probar. File, export, stl. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 10. Escala por 10. O sea, aquí tenemos un objeto none. O sea, que no... Vamos a decirle que son centímetros. Sería 4 por 2 por 2. Y aquí le decimos que lo multiplique por 10. Y vamos a probar. Le vamos a llamar multi. Multiplicado por 10. En descargas. Vale. Y lo guardamos. Stl. Y vamos a probar a ver qué pasa. Archivo, abrir archivo, multi. Vale. Y tenemos al 100% 46. O sea, 4,6 por 2 por 2. A ver si es lo mismo. Sí. 4,6 por 2 por 2. Esto creo que es casi mejor esta forma de trabajar. None quiere decir que no es nada. O sea, que le podemos dar el valor que queramos. En este caso, por centímetros, por centímetros. Y lo único que hay que hacer es a la hora de exportar, es en el STL, o sea, la opción de STL, multiplicar por 10. Aquí la escala la multiplicamos por 10. De momento nada más. Gracias. 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 Gracias.